Una sentencia implacable para los méritos humanos. Una sentencia es la decisión dictada por un juez y pone fin a un caso judicial. Es un veredicto, es una resolución, es un fallo, es un laudo, es un dictamen, es un pronunciamiento. Es una decisión final. Mi pregunta en este momento es, ¿alguna vez ha habido un fallo, un acta o un prontuario en contra tuyo? ¿Cuál sería tu sensación, sentimiento o reacción emocional o tu respuesta si hay una sentencia con decretos judiciales en contra tuya? Y lo peor, el veredicto es verdadero porque eres culpable, eres reo, eres delincuente y en realidad has cometido las faltas. ¿Qué se te ocurriría hacer? Yo no creería que tú simplemente te resignes sabiendo que hay un acta en contra tuya. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versos 13 y 14, dice la palabra de Dios así. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El apóstol Pablo, o el autor de la carta a los colosenses, está hablando del estado actual de aquellos que han creído en Jesús, de aquellos que le han reconocido como Señor, como Dios y como Salvador. Fueron trasladados del mundo de los delitos y los pecados a un mundo de reconciliación con Dios. Es así que nos está diciendo que todos los pecados que habían en contra de ellos y que la consecuencia era la separación final de Dios. Una sentencia ya confirmada fue clavada en la cruz del Calvario. En primer lugar, dice que estaban muertos en delitos y pecados. Esa es la condición de todo pecador que no se ha acercado a Cristo. Ya no había nada para hacer, pero este acto voluntario de Cristo en la cruz del Calvario clavó todos sus pecados. Jesús, por medio de su obra en la cruz, como nuestro sustituto y a través de la fe de nosotros como pecadores, nos dio vida y resurrección juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados y anulando el acta y las consecuencias eternas de esos pecados, que como lo dije anteriormente, era una sentencia. Ahora, ¿cómo crees que puedes escapar de la sentencia dictada en tu contra? Ahora, estoy hablando con aquellos que todavía no le han reconocido a Jesús como su Señor, como su Salvador, como su abogado, el cual intercede ante el Padre por nosotros. Hoy todavía hay tiempo. Aprovechalo de inmediato. Mañana podría ser demasiado tarde. La oferta de reconciliación con Cristo hoy está abierta. Y quiero traer a memoria una historia que cuenta de la vida de Alejandro Magno. Dice que aquellos hombres que eran delincuentes del imperio o que habían cometido infracciones o delitos contra su reinado y las leyes y estaban huyendo. Este hombre encendía una antorcha y les daba plazo hasta que la antorcha terminara para venir a reconciliarse y tener así la oportunidad de unas garantías. Amigo, la antorcha que tú tienes es tu vida. Es el regalo que Dios te ha dado. Una antorcha que también algún día tendrá que apagarse. Una antorcha que puede que se apague accidentalmente o que se apague cuando se haya extinguido el combustible que la mantiene encendida. Hoy todavía tienes oportunidad. Dios les bendiga. En Isaías 43.25 dice Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Cuando dice yo soy, no podría estar hablando de ningún otro, sino del único que tiene poder para romper los lazos. El único que nos podría hacer estar seguros ante un adversario tan fuerte, ante un mundo tan subyugado, Jesucristo. No hay otra manera. El Señor dice, nunca más me acordaré de tus pecados. El acta o el acusador dice, no te olvides de lo que hiciste. Y yo te digo, cree en el Señor Jesucristo y en lo poderoso de su sacrificio. Echa mano a la oferta que el más alto tiene para ti. Solo una vez y para siempre se puede recibir la vida eterna. Recibela hoy mismo y no existirá nada ni nadie que te la pueda quitar. Así Dios lo prometió.